Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarándula, les comento que cuando en el año 2015 Gerard Piqué se compró una mansión en la avenida Parson de Barcelona, la calle más cara de la capital catalana, los medios dieron por sentado que se iba a mudar con Shakira a esa exclusiva zona de la ciudad, incluso hubo quien publicó nombres de sus nuevos vecinos, tal era la convicción, pero el tiempo que es quien quita y da la razón dejó claro que la mudanza no se iba a dar y que la pareja no iba a vivir en esa casa, entonces se informó de que la vivienda, una gran mansión con enormes jardines y todos los lujos imaginables iba a ser puesta en alquiler, ¿quién iba a ser el inquilino? más especulación, porque ahora se ha podido saber que la propiedad quedó siempre en manos de Piqué, que la utilizaba para sus juergas nocturnas, la confusión vino provocada en parte porque la casa fue comprada por Gerard, una de las empresas de Piqué, su compra fue una más de las que realiza su empresa Gerard Project, precedida por su padre Joan Piqué y propietaria de numerosos inmuebles, casas, garajes, naves industriales, tanto en Barcelona como en Spuglés, el Merazme y la Cerdiaña, que parte de esas inversiones se las hizo con la colombiana Shakira, y mientras se daba por sentado que la casa estaba en alquiler, algunos vecinos veían estupefactos como el entonces futbolista montaba grandes fiestas en la casa, eran juergas históricas que todos podían ver, informan algunos vecinos en conversación con Vanitatis, un medio español, las fiestas se convirtieron en legendarias, fueron años, casi desde el principio de la relación de Piqué con Shakira hasta su final, que los festejos sucedían, se mostraba libre, con maneras de soltero y sabía que alguien podría verlo o incluso, si hubieran tenido mala fe, tomarle fotografías, porque ahí había además de muchas mujeres, muchos compañeros y amigos del actual presidente de la 15th Liga, señalan los mismos vecinos, el exfutbolista adquirió la propiedad en el año 2015, año en el que los cronistas se lanzaban especular con una posible mudanza, la vida real de Piqué, la casa de Spuglet, que tantas veces se han visto fotografiada, también está a nombre de Kerat Project, de hecho se supo que Shakira invertía en las empresas de los Piqué y que nunca le dieron ganancias y lo peor, que compraban esas mansiones con el dinero de Shakira, comentan en redes sociales que Piqué está protegido y que la investigación por corrupción en contra de él está congelada, ya que él conoce muchos secretos de los invitados a esas fiestas nocturnas, entre ellos jugadores, jueces y demás. Que Shakira no lo odia por infiel, sino por tramposo, estafador y el lío grandísimo con Hacienda en el cual ella está metida. ¿Qué piensan mis amigos y seguidores? Déjame saber tus comentarios.